Señores, conciertos para las madres, todo el amor del mundo para ella. El que tenga una madre que la cuide, ella nunca te fallará. Estas fueron las palabras de Waldo Mendoza para anunciar su concierto. 8 de mayo, domingo 8 de mayo, calle Paseo, entre primera y tercera, Vedado, Hotel Meliaco Iba. Horario 8 p.m. a 2 a.m. Cover 600 C.U.P. Pero miren aquí abajo, botella 1.900 pesos cubanos. La segunda botella 21.000 o 2.100. La tercera botella 2.160. La cuarta botella 3.100. Y así vamos subiendo 3.400, 3.600 y 2.200. Dice Waldo Mendoza que todo el amor para las madres cubanas. Primeramente, ¿cuánto cobra una madre cubana Waldo Mendoza? ¿O cuántas madres cubanas van a poder asistir a tu concierto y pagar la entrada a 600 pesos cubanos? Bueno, Waldo Mendoza, échate para acá. Tu madre será la única que pueda asistir a ese concierto. No sea tan descarado y sinvergüenza.